Amigos, esto fue Agarra la Palabra, muchísimas gracias a Carlos, Brenda, Vicky, mucho éxito, José, José, y al regresar llegan dos grandes influencers, Andrés Pada y Mario Aguilar, aquí en Noches con Platanito, ¡eh, bueno! Amigos, esto fue Agarra la Palabra, una madre de familia entregó su vida con valor para salvarla de su bebé, un chiflado de capita a una mujer en plena calle, suena macabro pero verán porque es muy divertido, a las 10.09 entró en Alarma TV, el tarde lo conocí, Sonia no las dejará en paz,